Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió La luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruines, señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió La luna ya se metió HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY TO YOU Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió 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 Casi la llegά